Es que mi prima no tenía hoy ropa, entonces se vistió con el pantalón de la abuela Entonces yo le hice un reto de que él saliera como mujer a comprar una cosa y le daba un helado y ahí va Amigos y amigas pongámosle pausa al video 3 segundos Quería explicarles que no estaba yo como si fuera una especie de grosero Solamente que estaba aterrado del miedo Que salir a la calle con ropa de mujer es impresionante, impresionante Ahora continuando con el asunto, ruedala maestro ¿Quién se va a cambiar? ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! 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 Gracias. Entonces hagamos una cosa, que es para cambiar de cosas. Sí. Gracias. No, 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 he's epic. Antonio es una cosa, que no es una cosa, que no es CMU 다 tadi, que no cuando amen이죠 los objetios que died. ¿Dónde está? Arriba, arriba. Ah. ¿Galeria? No. Qué oso. ¿Galeria? ¿Qué le colocan? No, depende de qué. Sí. Gracias por ver el video. ¡Soy supe! ¡Soy supe! ¡Soy supe!